Sí, desde mediados de 2011 que trabajamos con el Ministerio de Educación, con los talleres. Esto ya es un playón educativo y bueno, y ahora entre el Ministerio de Cultura y Turismo y el Ministerio de Educación, la temporada de verano que bueno, se han sumado más talleres. Bueno, ¿cuántos son los chicos que esperan para este año, para este ciclo 2017? El número, bueno, lo sacamos cuando termina, pero bueno, los playones ya, por ejemplo, Folclores ya teníamos dos turnos de casi 70 personas cada uno durante el año. Así que ahora ya han superado los 100, ya estamos por abrir el tercer taller. Es masivo como se ha volcado, estamos muy contentos, el Ministerio de Educación hace un trabajo fantástico y bueno, nosotros brindamos el lugar y todo el apoyo logístico para que esto se dé. Buenísimo, bueno, quiero preguntarte también por la afluencia de turistas, están visitando la provincia de Salta, la ciudad de Salta, en este caso se llegan acá, son de visitar justamente esta casona tan importante. Sí, 48 años tiene el mercado, ya es un punto conocido internacionalmente y un punto de la ciudad, aunque estemos un poquito alejados de la plaza, vienen. Y este año hemos notado mucha gente joven que ha venido, muchos grupos, y no ha disminuido la cantidad de visitantes, así que estamos muy, pero muy contentos. ¿Qué se le ofrece acá al turista? Digo, aparte de poder comprar algún tipo de mercadería. Bueno, primero que nada, conocer la bellísima artesanía que tiene la provincia de Salta y sobre todo el mercado nosotros tratamos de que sea una puerta de entrada de estos municipios y toda la belleza que tiene el interior de la provincia. Así que vienen acá, ven un poquitito y de acá, bueno, al interior a ver todo eso. La actividad intensa, bueno, me imagino que se va a repetir en el mes de febrero también. El mes de febrero sigue y después, bueno, ya desde marzo siguen los playones y las actividades normales del mercado. La actividad intensa, bueno, ya desde marzo siguen los playones de la provincia.